¡Aplausos! 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 Hay en mixta mitad, que no hay conmigo en la vida, a tu lucho y se le fue un payaso. A su lado, el músico, suena colorido, el sol está, a tu lucho y se le fue un payaso. A su lado, el músico, suena colorido, el sol se fue un payaso, el músico, suena colorido, a su lado, el músico, suena colorido, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!